Hoy, con profunda emoción y gratitud, despedimos a un gran amigo, a un prudente consejero, a un empresario sin igual, y antes que nada, a un antioqueño, un colombiano, que trabajó con amor por su país, por la justicia social y por la paz. Nicanor Restrepo Santa María, y lo digo sin ninguna exageración, fue todo eso y mucho más. Por eso hoy lo lloramos y lo recordamos, y le rendimos el tributo que merece uno de los mejores hijos de la patria. Nicanor fue, quien lo duda, el empresario modelo de Colombia. Desde el grupo empresarial antioqueño, que lideró por 20 años, nos dio a todos una cátedra de qué significa ser empresario cuando se tiene un alto sentido de responsabilidad social. Nicanor sembró en Antioquia y en todo el país la semilla del emprendimiento, de la prosperidad, del trabajo digno, gracias a la cual las compañías del sindicato antioqueño se han convertido en un orgullo de Colombia y en fuente de empleo y bienestar para miles de miles de familias. Pero no solo eso, gracias a su visión, el grupo empresarial antioqueño es también ejemplo del trabajo responsable frente a las comunidades, frente a la población más vulnerable, frente al medio ambiente. Gracias, Nicanor, por enseñarnos que el mejor empresario es el que devuelve a la sociedad los frutos de su trabajo. Pero más allá de su destacado paso por el sector privado y sus 15 meses como gobernador de Antioquia, Nicanor nos deja un legado como ser humano lleno de valores dignos de curación. El nunca se obsesionó con el poder y fue ante todo un hombre curioso, un hombre cálido, un hombre generoso, amante de la cultura, amante de su país. Cuando dejó el sindicato en el año 2004, cumplió su sueño de estudiar en París, donde se cursó cuando muchos no quisieran ya ver un texto de estudio, una maestría, un doctorado y un postdoctorado en Sociología Política. En él sí, sí que se cumple esa bella frase de García Márquez que invita a los colombianos a estudiar desde la cuna hasta la tumba. Fue un hombre ético de proceder impecable, absolutamente transparente, que creía en el valor del trabajo y el estudio y en la necesidad de dejar huella positiva en la sociedad. Gracias, Nicanor, por enseñarnos la humildad y la generosidad del poder bien concebido. Y por último, quiero destacar su compromiso como hombre de paz, porque si con algo soñaba Nicanor Restrepo, era con ver algún día a su país en paz. Recuerdo una cena hace ya más de 20 años, en un restaurante en Bogotá, donde él, mi hermano Enrique, Angelino Garzón y yo, debatiendo hasta las 3 de la mañana sobre los mejores caminos para lograr la paz. Nicanor participó junto con muchos otros líderes de todos los sectores de la sociedad en ese ejercicio tan especial llamado Destino Colombia, que se celebró aquí en Antioquia, en el recinto Quirama, en 1997, bajo la conducción del especialista en resolución de conflictos, Adam Cajani, a quien habíamos traído el año anterior con la Fundación Buen Gobierno, por recomendación de Nelson Mandela, cuando le entregué la presidencia de la UNTAD. En esa oportunidad, un grupo diverso de colombianos, incluido Nicanor, imaginó cuatro escenarios posibles para el futuro del país en los siguientes 16 años. Yo invito a los académicos, a los medios, a que revisen esos escenarios construidos en 1997, porque la verdad es que impresiona el nivel de acierto casi profético que lograron. Se parte de un escenario en que la sociedad renunciaba a actuar y el conflicto crecía a su antojo. Luego viene otro en que se intenta dialogar, haciendo concesiones a los grupos armados con tal de iniciar un proceso de diálogo. Sigue un tercer escenario en que predomina la confrontación militar contra los insurgentes. Y el último escenario que creo es el que vivimos ahora, se llama la unión hace la fuerza y parte del empoderamiento de la sociedad civil para la resolución de su conflicto. Eso quería Nicanor, un hombre lejano de las veleidades de la vanidad y de la política. Él quería un país unido en busca de la paz. Por eso no puedo menos que citar las palabras que escribió en El Colombiano, cuando fue invitado a ejercer la dirección por un día. Lo cito, esta oportunidad de poner fin al conflicto interno por medio de una negociación política, quizás la última en muchos años, hay que cuidarla y preservarla con especial persistencia para evitar ser condenados a soportar de nuevo cientos de miles de muertos y a sacrificar las oportunidades de crecimiento humano y económico. Gracias, Nicanor, por trabajar generosamente por la paz. Se nos fue sin ver concluido su sueño, pero sabemos que desde el cielo de los justos será nuestro mejor aliado para conseguirlo. A Clara, a sus hijos Camilo y Tomás, a sus nietos y a toda su familia, les expreso nuestra solidaridad en este momento de dolor. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río, dice una hermosa canción. El fuego que Nicanor dejó en nuestros corazones no se apagará nunca. Colombia y su amada Antioquia le rendimos tributo. Que Dios lo guarde y bendiga para siempre. ¡Gracias! Gracias por ver el video.